Hemos firmado un convenio con la Fundación Incide, un convenio que teníamos, la verdad, muchas ganas de firmar para poder iniciar actuaciones con la experiencia que tiene la Fundación Incide, con los recursos que tiene la Fundación Incide, que va a beneficiar directamente a los emprendedores y a aquellos empresarios de pequeñas y medianas empresas que quieren consolidar su negocio. El programa se llama Emprende y Avanza Cartagena, como digo, es un programa de formación y de acompañamiento. Va a ir dirigido a unas 25 personas, emprendedores, emprendedoras o pymes, que se quieran consolidar y mejorar sus empresas. Lo que a nosotros nos interesa es trabajar con ellas de una manera muy individualizada y para que al final de los dos meses, dos meses y medio, en el que consiste el programa, todo el mundo tenga encima de la mesa un proyecto de emprendimiento o de mejora de su empresa viable y que se pueda poner en marcha. Los cursos para ese acompañamiento en la formación van a empezar a finales de septiembre. Yo animo a todos aquellos emprendedores y a todas aquellas personas que están pensando en dar un salto para crear su propio negocio, pero no tienen la experiencia todavía necesaria y les da un poco de miedo, la verdad, afrontar esa situación porque necesitan ese acompañamiento, pues que también manden su solicitud y su petición a la Agencia de Desarrollo Local y Empleo para que puedan comenzar este curso que para ellos va a ser totalmente gratuito. ¡Gracias!